Hola que tal amigos bienvenidos, bueno pues el día de hoy quiero platicarles acerca de esta nueva página que pues he venido siguiendo desde hace ya algún tiempo pero que no había querido platicarles porque estaba esperando a que tuviera un poco más de información y bueno pues creo que tengo suficiente información como para compartirla con ustedes y ustedes decidan si quieren ser parte de este grupo o no, ante el silencio y ante la prácticamente desaparición de Anuntiomatic porque muchos de nosotros ya no estamos trabajando en ella, pues hay muchas alternativas, está Publibum, ViewClickCash, en fin, ya miré, en fin, muchas páginas que están tratando de reemplazar o de llenar ese vacío que está dejando Anuntiomatic y bueno no las culpo es que Anuntiomatic era una gran oportunidad, sin embargo pues todas ellas nos piden la inversión, todas ellas nos van a pedir tener que llegar en planes, lo que son membresías, donde yo vivo aquí se le llaman planes, pues a estas membresías, todas nos cuestan, al final de cuentas tenemos que invertir dinero, esta página se llama Pincel Free, nos está prometiendo que jamás nos va a cobrar una sola membresía, quiero que podamos escuchar lo que dice esto, donde dice sobre nosotros y ustedes pueden entrar a verlo, yo voy a ponerlo aquí en el text aloud para que ustedes puedan escucharlo y puedan ver que la verdad es que tienen un plan muy atractivo, todavía no dan el plan de compensación que habrá, pero bueno, la verdad les digo suena bastante atractivo, así que bueno vamos a escuchar lo que nos dice aquí sobre nosotros y les digo esta página apenas está en construcción buenos días, buenas tardes, buenas noches somos un grupo de usuarios de varios negocios en internet, desencantados con la actuación de muchos a mí de esas empresas que solo se preocupan de su beneficio y no de la gente que forma parte de sus negocios usuarios hartos de que nos engañen y manipulen para que unos pocos listos se lleven el dinero y las ilusiones de mucha gente queremos dejar claro que Pincelfree no es antinata, venimos a construir no a destruir aunque también vamos a denunciar todo aquello que veamos injusto o ilegal de este mundo de los negocios por internet nuestro nombre quiere para entender que no queremos más pincelitos, personas que se ríen en la cara de sus usuarios, que no les pagan y que hacen promesas que no pueden cumplir negocios con planes imposibles que consiguen ilusionar y engañar a todo el mundo debido a la situación actual de crisis económica mundial la primera regla de Pincelfree es que no hay que invertir nada, los ingresos se obtendrán a través de la gestión de la publicidad generada por la página todo eso de las membresías, platinos y jotavites no hace más que encubrir negocios piramidales y Pincelfree no es una pirámide ni lo será nunca la segunda regla de Pincelfree es la información a sus pincelitos todas las semanas recibiréis varios boletines con información de las novedades que se vayan produciendo y tenéis un canal de acceso directo a través del foro yo soy pincelito.com y la tercera regla de Pincelfree es la transparencia nos comprometemos a haceros llegar mensualmente un informe al afiliado donde se detallen los ingresos obtenidos y los cálculos para obtener el precio del pincel coin las cuentas claras si has llegado hasta aquí es porque estás buscando algo distinto, un negocio del que seas parte y no un número más una oportunidad para conseguir tu sueño de obtener ingresos a través de internet no busques más, ya lo has encontrado porque otro modo de hacer negocios en internet es posible bienvenido a tu casa, a la casa de todos los pincelitos y recuerda somos la resistencia ok bueno pues esto es algunos de los principios básicos que plantea Pincelfree y bueno a mi me parecen bastante razonables si se puede realmente si puede haber un negocio distinto yo tengo bastante confianza en esta página me gusta la idea de que no tengamos que invertir nunca porque en todas las páginas que yo he estado siempre tenemos que estar invirtiendo llámese desde las primeras PTCs como lo es Neubux como fue Probooks que sabemos que ahora es scam y bueno y es lo que pasa lo que nos dice aquí después de 3, 4 meses yo en Probooks tenía una una membresía oro durante un año y bueno ahora ya no puedo no puedo sacar ya mi dinero no cumplí el año y ya no puedo tener dinero y así me ha pasado con algunas páginas que trabajamos y sabemos que desaparecen y a veces ya tenemos invertido como a muchos les ha pasado en Anuntiomatic y bueno pues Pincelfree dice que esto es para borrar todo lo que conocemos en negocios de internet de un solo pincelazo así que bueno pues los invito a poder registrarse la verdad no tiene nada de extraño el poder registrarse como ya conocemos es muy fácil solo hay que poner nuestros datos nombre apellido nuestro correo electrónico y el poder este verificar nuestro correo y es lo único que tenemos que hacer para poder estar dentro de Pincelfree ellos en uno de en una de las videoconferencias que hay dicen que será el cupo limitado que habrá pocos lugares esta página está lista para salir al público ya aproximadamente en fines de este mes no nos han dado una fecha en concreto pero ponen como como límite el fin de este mes de noviembre hasta ahorita todo lo que ha dicho el administrador lo ha hecho al día es decir no nos ha quedado mal para nada dijo que iba a haber un foro y el día que dijo que iba a estar ha estado y así cada cosa que ha dicho que ha estado me gusta también que ha solicitado gente del público gente como nosotros para poder es decir programadores lo solicitó de entre la gente moderadores para el foro lo solicitó de entre la gente para el logotipo que no es este el definitivo va a cambiar ha solicitado también que un concurso para la gente es decir todo lo estamos haciendo nosotros y al final de cuentas nosotros mismos vamos a ser quien gane porque este es un negocio que lo está haciendo la gente y pues promete mucho si ustedes quieren probar yo los invito a que puedan registrarse la verdad es que pues estamos un tanto estamos espinados vaya andamos con mucho cuidado con los negocios que nos prometen mucho y bueno la verdad es que a mi me da bastante confianza este negocio si ustedes quieren registrarse les dejo en la descripción del video el link y pues nada más quería platicarles esto y bueno pues suerte y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!